Aló, soy yo, me preguntaba si después de tantos años tú y yo nos reuniremos, oh no. Dicen que el tiempo cura todo, pero no es mi situación. Aló, puedes oírme, sigo soñando en California con lo que solíamos ser, éramos libres. Y hoy ya olvidé lo que sentí antes de tener todo a mis pies. Entre nosotros, distancia hay como un millón de mías. Estoy desde otro lugar, te vi llamar una vez más. Y decir no siento por todo lo que hice mal, cuando ya no entiendo que acaso no estás. Estoy desde otro lugar, al menos lo quise intentar. Al decir no siento tu corazón, yo quedé. Está claro, entienda, pero ya no lo haré nunca más. Aló, ¿cómo estás? Es tan típico de mí seguir hablando sin parar. Espero tu bienestar. Algún día te irás de esa ciudad donde nada ocurrirá. No es un secreto, porque estábamos quedándonos sin tiempo. Estoy desde otro lugar, te vi llamar una vez más. Y decir no siento por todo lo que hice mal, cuando ya no entiendo que acaso no estás. Estoy desde otro lugar, al menos lo quise intentar. Al decir no siento tu corazón, yo quedé. Está claro, entienda, pero ya no lo haré nunca más. 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 Estoy de este otro lugar, te vi llamar una vez más Y decirlo siento por todo lo que hice mal Cuando llamo entiendo que en casa no estás Estoy de este otro lugar Al menos lo quise intentar Al decirlo siento tu corazón yo quedé Está claro, me entienda, pero ya no lo haré nunca más Oh, yeah Aló, soy yo No lo haré nunca más No lo haré nunca más No lo haré nunca más No lo haré nunca más